En las playas sureñas de Punta San Juan abundan los animales marinos, leones marinos, lobos marinos, incluso pingüinos. Pero son las aves las que dominan la costa. Más de medio millón de cormoranes guanay llaman hogar a esta península de 54 hectáreas. Con 76 centímetros de altura y una envergadura de un metro y medio, son expertos pescadores. Salen temprano de su colonia y se dirigen a uno de sus acantilados para saltar. Pueden elegir diferentes puntos de despegue según los vientos dominantes. Pero para sus vecinos los pingüinos de Humboldt es un viento inquietante. Están justo en mitad del camino de miles de cormoranes. Para los pingüinos, es como si un ejército enorme irrumpiese en sus trincheras. Esta madre pingüino protege a su descendencia mientras continúa la invasión. Contraatacar sirve de poco. Pasará una hora entera antes de que la acumulación de decenas de miles de aves disminuya. Y los pingüinos se puedan relajar. Finalmente, los cielos están llenos de cormoranes que parten en sus frecuentes viajes de pesca, volando desde o hacia sus nidos. Todos los cielos fought estos mitos 사람 a saber hay. Claro que la acumulación no era stopping. Tros años han sido pledidos con cuáles mied syrencias. Del sólismo final de los sospitos de Colgate-Bastos a correr albor transforms al operador. C € 1 Gracias por ver el video.